En febrero de 2016, nació una iniciativa llamada Vecinos y Amigos, que convirtió a la UIS, los días domingo, en un gran espacio para el sano esparcimiento familiar, la cultura, la recreación y el deporte. Estamos muy pero muy felices, porque hoy la Universidad Industrial de Santander se llenó con todos nuestros vecinos y amigos que vinieron a nuestra fiesta número 6 de cumpleaños. Escuchamos música, 78 revoluciones, disfrutamos de una exposición maravillosa, de unos automóviles absolutamente preciosos, unas obras de arte hechas máquinas. Esta jornada de hoy ya estaba enmarcada por la alegría, una asistencia masiva a nuestra universidad, todo el mundo a celebrar la posibilidad de estar siempre en esta universidad de puertas abiertas. El programa nació por iniciativa del rector Hernán Porras Díaz, quien la impulsó con el objetivo de promover la cultura, brindar un espacio de esparcimiento los domingos en la universidad e integrar a los vecinos del campus, de ahí el nombre Vecinos y Amigos. Es tal el éxito que cada domingo cientos de personas asisten al campus universitario con sus bicicletas, patines o mascotas en un ambiente de alegría para disfrutar de una oferta muy amplia de posibilidades para el entretenimiento y la diversión. La universidad es muy especial, yo creo que para todos los familiares, para todas las familias que vienen a disfrutar del programa que nos ofrece la UIS de Vecinos y Amigos. Es un honor para mí estar aquí con mi familia y disfrutar de lo que nos ofrece la UIS en Vecinos y Amigos. Disfrutemos cada uno, cada ocho días, viniendo a los domingos de la UIS y disfrutando de estos espacios tan bellos que nos ofrecen. Yo pienso que es una idea maravillosa y que todos en Bucaramanga debemos respaldar. Para nosotros la Universidad Industrial es un emblema y eso tenemos nosotros que respaldarnos todas las veces que sea posible, pero somos vecinos de la cultura de la Universidad Industrial y aquí estamos. Esa es la idea, fabulosa la idea y sobre todo que es un esparcimiento para muchas familias que no tenemos nada que hacer un día domingo. Me parece extraordinario. Es un espacio bastante divertido, necesario y algo muy importante que es un contacto directo con la naturaleza, un contacto directo con los vecinos, con la gente. Y sobre todo y lo más importante es que estamos alejados de las pantallas, del televisor, de las tablets, del internet. Entonces este es un espacio abierto a la naturaleza, que haya una mejor conexión humana. Me parece muy chévere porque me gusta divertirme y hacer actividades diferentes a las que hago todos los días. Me gustó bastante lo del circo porque es divertido ver a los payasos hacer acrobacias y todo lo que se esforzaron por hacer eso. Con el liderazgo de la Dirección Cultural WIS y el apoyo de importantes aliados como Financiera con Ultrasan, el Banco de la República, colectivos culturales y artistas regionales, cada domingo las familias seguirán encontrando una agenda de actividades para disfrutar en los diferentes escenarios y espacios al aire libre que ofrece la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!